Control Discotec presenta Gran Baile Grupero Viernes 9 de Agosto Llega El grupo que le canta al amor Grupo Brindis Grupo Brindis Nos acompaña La industria que no contamina Industria del amor Industria del amor Y para que nadie se quede en casa Otro de los grandes Renacimiento 74 Preventa de boletos 35 dólares en Taquería La Torón El Mercadito Supermarket de Arlington Pancho Tacos en La División Río Bravo Restaurantes Frutería Sonrisas Y por internet en www.osopromotions.com Besas VIP 817-683-4964 Informes al 214-753-6273 Será una noche espectacular ¡Viva! 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 CC por Antarctica Films Argentina